con Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Eva? Buenos días, encantado como siempre de estar con vosotros. Gracias a ti, además en una jornada importante tenemos cita con la GAR, con el Banco Central Europeo. ¿Qué esperamos, qué esperas de esa decisión de tipos un tanto descontada en cuanto al recorte? Pero ese mensaje y sobre todo esas previsiones macro. Sí, yo creo que al final, como bien dices, va a ser lo más importante. Las proyecciones macroeconómicas de cara a los próximos meses y el mensaje que luego argumente Christine Lagarde sobre las políticas monetarias adoptadas en los últimos meses y en los meses mideros. Al final, lo más importante creemos que van a ser las proyecciones del 2024, que podrían ser revisadas a la baja tanto en crecimiento económico como en inflación. El crecimiento económico actual o las proyecciones que tiene el Banco Central Europeo estiman un crecimiento del PIB del 0,9%, un crecimiento realmente malo para lo que estamos acostumbrados. Y que incluso podría ser, como digo, revisado a la baja. Esto al final podría alentar al Banco Central Europeo a seguir con ese programa de recorte de tipos de cara a los próximos meses, en lo que está estimado que haya al menos un recorte en cada trimestre del 2024 y del primer semestre del 2025. También podría revisar a la baja los datos de inflación, aunque no lo tenemos tan claro, pero ya lo hemos visto y lo comentabais ahora con los datos de España, con los datos de la Eurozona, poco a poco acercándonos a ese objetivo del 2%. Y juntando ambas cosas, por lo que se nos ocurre, es que sobre todo los bonos, ya lo hemos visto en los últimos días, bonos o emisiones en España, que la verdad que han ido muy bien, han tenido en el rango alto de la demanda, en el que hemos visto una caída en las rentabilidades importantes, al son de la caída de los recortes de tipos, también lo hemos visto, emisiones muy exitosas en Italia, y que ante una situación en la que podríamos ver el recorte de tipos y una caída de las proyecciones macroeconómicas en Europa, pues nos parece muy oportuno, por tanto, incrementar nuestras posiciones con reta fija gubernamental europea. Junto a ese mercado, si lo hagas, el mercado está muy pendiente de la próxima cita. Con permiso de la Gar, vamos a saltar a Pau en la semana próxima, ya con, bueno, falta los datos de empleo semanales, además de esta semana, pero venimos con el dato de inflación que conocíamos ayer, cómo queda la fotografía para que Pau responda y anunciase tan esperados recortes que parece, ahora sí, se va confirmando en 25 puntos básicos. Bueno, lo veníamos hablando en anteriores semanas, la verdad es que nosotros no éramos tan exagerados como yo creo que ha sido el mercado de descontar un recorte de 50 puntos básicos en esta reunión del mes de septiembre y precisamente por los datos macro y los datos corporativos. Vemos crecimientos estimados del 3% en el PIB en Estados Unidos, el GDP de Atlanta estima un crecimiento incluso del 3,5% para este tercer trimestre del año en la economía estadounidense. Hemos visto crecimientos por encima del 1% en las ventas menoristas. Estamos viendo una inflación que desacelera, pero cuidado, porque como bien indicabais, pues la inflación subyacente mensual ha subido al 0,3%. Y vemos también cómo los datos de empleo, a pesar de esa revisión a la baja de los últimos meses, han sido mejores que los datos que conocimos tanto en el mes de julio como en el mes de agosto. Así que, por tanto, realmente vemos una situación macroeconómica buena. Vemos también que los resultados corporativos son buenos, porque estamos viendo proyecciones al alza en los beneficios por acción, en los ingresos, en los beneficios netos de las compañías del S&P 500 que han presentado en este último trimestre los resultados trimestrales. Y la verdad es que nos parecía muy exagerado descontar un recorte de 50 puntos básicos, que es normalmente algo que se produce cuando estamos en medio de una situación de gran crisis económica o ante el temor de lo que puede venir por delante ante ese posible recorte tan agresivo. Así que, por tanto, nos quedamos con ese recorte de 25 puntos básicos, aunque ni siquiera estamos tan a favor de tenernos en este momento. Muchos hablan de estar por debatrás de la curva, por parte de la Reserva Federal, pero cuidado porque estamos viendo que el petróleo sigue bajando, los costes de las materias primas energéticas bajan, y aún así la inflación sigue en el 2,5%. No vaya a ser que vayamos a ver un repunte en algún momento, un shock externo no controlado, obviamente los salarios, la vivienda, los vehículos, los productos, los alimentos, que impulsen de nuevo a la inflación y haya que tener un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, muchas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo. Feliz jornada, feliz negocio.